¿Te han dicho que las termitas o el comején no se puede eliminar? Los productos comunes no las eliminan. Pero sí existen productos que funcionan para eliminar por completo la plaga y dejar protegida tu madera. Los productos, por sí solos, no son muy efectivos. Hay procesos que hay que seguir para que puedan curar por completo la madera de esta plaga. ¿Te interesa eliminar esta plaga de una vez por todas? Coordina una visita con nuestro técnico por WhatsApp. Las termitas actúan rápido. Si deseas rescatar tu madera, contáctanos ahora.